El Instituto Nacional de Uso Lután entregó 236 diplomas de bachilleres en el primer día de graduación de la promoción 2016. Como toda una tradición, la actividad se desarrolla en tres jornadas. Realmente estamos celebrando el primer día de graduación con los bachilleres de Administrativo, Contable, Logística y Aduana y Turismo. Mañana vamos a otro número igual hasta completar los 679 cipotes que son los graduados en la promoción 2016. Los jóvenes se mostraron satisfechos de haber logrado subir un peldaño más en su formación educativa, lo que sirve como punto de partida para continuar en la universidad o generar emprendimientos. Pues me siento muy contenta de estar este día junto con mis compañeros recibiendo nuestro título de bachiller. Y es una alegría enorme para mí, para mis familiares, para mis amistades, verme realizándome, obteniendo un título más como lo es el de bachiller. Es emocionante porque te das cuenta que tu esfuerzo en todos estos tres años, en mi caso, ha valido la pena. Dios nos ha iluminado nuestro camino para poder llegar hasta lo que es este grandioso día, que es nuestra graduación. Pues claro, cada uno de nosotros ansiamos y pues le damos gracias a Dios a nuestros padres y cada uno de nuestros maestros. En esta jornada se galardonó a uno de los estudiantes que logró mantener un promedio de 10 durante el programa académico. Asimismo, se reconocería al mejor con durante el resto de las ceremonias. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.